La salida es de Banfield, la va llevando Tagliafico, alza la mano por el área, Salcedo, pelota para Sarif, allá va Sarif, el círculo, está Salcedo, a ver Noir, a ver Noir, ganó Noir, gol, gol, sí, 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 de Banfield, gol, gol, de Banfield, allá arriba fue, a pura confianza, ganó Noir, y ahora uno a uno, y así se escribe la historia también, está determinada por quién gana en estos, en estas pulseadas individuales, la salida característica en Banfield, se va a defender Sarif, todo el primer tiempo prácticamente llegando a zonas bien avanzadas.